Hola que tal GenselFootball, aquí estamos una semana más, un jueves más con recompensas de Division Rivals vamos a ver hoy que tal va la cosa a ver, siempre en estos días puedes conseguir cartas que te cambian un poco la configuración del equipo como nos pasó ayer, le damos la bienvenida le damos la bienvenida a Roberto Carlos a ver que tal lo hace, yo creo que es una carta que además nos va a dar un muy buen rendimiento así que bueno, por supuesto, esta semana el clasificatorio lo jugaré con él y bueno, vamos allá, vamos a ver que tal va la cosa también sabéis que tenemos que echarle un vistazo al nuevo equipo de la semana que bueno, por lo menos tiene una carta que vale monedas para aquellos que tengáis la suerte de que os toque en Gol o Canté una carta que ahora mismo vale casi casi un millón yo creo que bajará un poquito, aunque se va a mantener en un precio muy alto ese en Gol o Canté y la verdad que el resto del equipo es bastante relleno para SBC son casi todo descartes pero hay varios abuelonchos para empezar, que ya lo comentábamos también el otro día por aquí por el canal Iago Aspas, con esos golitos del otro día que saca un if de 87 además, vamos a comprar ahora ese Iago Aspas lo vamos a comprar porque está al mismo precio que el de 86 entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? compraremos el de 87 y venderé el de 86 le metemos ahí una mejorita a Iago Aspas que yo creo que se lo merece por aquí por el canal Gerard Piqué saca un 86 aunque en este caso nos da igual porque tenemos la carta esta que salió de batalla Showdown que tenía 80 de ritmo ese piqué así que no nos interesa Casper Schmeichel también abueloncho tenemos alguno más tenemos por ahí, está por ejemplo la segunda fila Ever Vanega João Mutinho Forster del Southampton hay varias cartas que son abuelonchos así que bueno ahora mismo lo que es comprar solamente vamos a comprar a Iago Aspas pero está bien porque a lo largo del año siempre montas un equipo y te hace falta yo que sea argentino pues mira Vanega pues ahí tienes una cartita de 84 de Ever Vanega así que a nosotros nos viene estupendamente que haya varios abuelonchos en el equipo de la semana pero nada lo que es a nivel de monedas cante y poco más así que bueno de hecho voy a comprar ya si os parece a mí voy a comprar ya a Iago Aspas y ya nos lo quedamos ¿vale? aquí lo único pues que creo que está por unas 25k lo compramos y luego venderé yo el de este por 25.500 vale me lo quedo pues ya está está al mismo precio ¿vale? uno que otro así que este lo guardamos ya de todas maneras la mejora que tiene es un aunque mejora más uno en todo pero en pase y en físico mejora más dos nos viene muy bien la mejora en pase porque yo este año donde más lo estoy utilizando en abuelonchos es como MCO entonces nos viene estupendo que el más dos se lo hayan metido en pase ¿vale? así que esto para adentro así que genios vamos a las recompensas vamos al tema esta semana pues hemos subido a primera división así que vamos a reclamar aquí las recompensas bueno la opción 3 es la buena opción 1 que sería un sobre de 100.000 transferible buena opción la verdad que tampoco te digo bueno opción 2 sobre de 100.000 intrans y te dan 30.000 monedas garantizadas y la opción 3 prácticamente no son monedas pero sobre de 100.000 intrans y sobre de 50.000 transferible vamos a elegir esta opción ¿vale? pero además de esto ahora tendremos que reclamar una cosita en objetivos estamos con 1x2 quería hablar una cosa con vosotros genios por cierto no sé si voy a subir a división elite por lo menos de momento lo digo porque el nivel de toxicidad y el nivel de guarrería que hay en división elite con el tema corner glitch triangulazos etc no sé hasta qué punto es divertido jugar en división elite cuando al fin y al cabo las recompensas son muy parecidas a primera división la principal diferencia es el player pick pero básicamente en la temporada 2 hemos estado casi toda la temporada en división elite y no toca nada en player picks es muy complicado que te toque algo en player picks ¿vale? es muy muy difícil lo importante siempre son los sobres que son los que te dan flujo de monedas cartas de promo y demás ¿no? entonces no sé si ponerme nervioso por así decirlo y de momento quedarnos en primera división lo digo porque venimos esta semana hemos ganado un montón de partidos seguidos en primera estamos otra vez ahí con el x2 que es que 3 victorias seguidas con 3 victorias estoy en elite ganando los próximos 3 partidos estamos en elite y el nivel como digo de toxicidad que hay en elite es bastante lamentable cosa lógica porque han convertido este año division rivals en el principal modo competitivo así que no sé de momento lo que vamos a hacer porque a mi luego me gusta mucho todas las cartas objetivos y demás me gusta sacarlas en rivals no en squad battles entonces claro ahora te pones todo ahí a jugar con un equipito de cartas un poco por probar y te ven la gente con Vieira Mbappé Kanté y toda la tropa por cierto hay aquí una previsualización de 25.000 que es con lo que vamos a empezar ya que han puesto ahí un sobrecito un poco mejor vamos a verlo pasa que esto lo habrán bajado bastante los rates porque si no de todas maneras a alguien le tocará algo a alguien seguro que le toca alguna cosita en la previsualización pero bueno sobre 25.000 que no nos ha dado para nada tengo también el sobre de oro el oro premium de todos los días vamos a abrirlo nada tampoco bueno esto hay que probar esto es probar como es gratis pues se mira y ya está luego miro que es que los cambios de posición a veces valen valen monedillas bueno recompensas de division rivals vamos allá sobre 50.000 transferible aquí queremos algo gordo por favor no paneles savage increíble bienvenida a roberto carlos eh hombre cuidado cuidado con esto bueno varios paneles eso sí pero nada importante así que lo guardamos todo ahí arriba vamos al sobre de 100.000 84 plus garantizado este debería caminar pero lo que nos gustaría es una carta de promo eso sí que nos gustaría genios vamos a por ello suerte a todos no ni siquiera camina mierda genios encima es un 84 dios drama mundial hemos empezado mal genios hemos empezado mal hemos empezado mal Wismaldum Fekir bueno algunos panelitos de 84 vale aquí ahora vamos a hacer una cosa no sé cuántos serán intrans a ver cuántos son porque a lo mejor no hay tantos intransferibles entonces esto nos va a salvar los muebles sí 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 porque de momento lo único es Ocampos estupendo vale pues todos estos para arriba y Tadic también estos dos abajo quería comentar o genios un poco el jugador que salió ayer de la premier el argelino Benrama vale que está por aquí ahí está es una carta muy baratita de hacer una plantilla de 83 y una de 84 a ver esta carta es buena a mí me parece una muy buena carta encima con la posibilidad de que pueda subir más durante la temporada veo complicado que el West Ham que está haciendo una muy buena premier de momento están quintos me parece que están quintos ahora mismo pero aún así veo complicado que ganen cuatro partidos seguidos a partir de ahora porque los headliners cuentan a partir de ahora vale a partir del momento en el que sale la carta entonces veo difícil que en una liga con tanto nivel como es la premier ganar cuatro seguidos eso no lo puede conseguir prácticamente ningún equipo la carta es muy buena entonces claro aunque es difícil pero imagínate que por alguna circunstancia gana cuatro seguidos en el West Ham subiría 87 y luego los ifs que vaya teniendo Ben Rama también subirían un puntito la puntuación de esta carta que ya sería todavía más interesante problema que tenemos nosotros porque ya tenemos a Bernardo Silva en el mismo rol exactamente en el mismo rol es cierto que este tiene una estrella más en pierna mala que no es ninguna tontería aunque tenga menos números pero es una estrella más en pierna mala y me gusta mucho la verdad que me gusta mucho esta cartita de Ben Rama no vale nada prácticamente pero como digo me lo estoy pensando mucho porque ya tenemos a Bernardo Silva si no tenéis a Bernardo Silva me parece muy recomendable ¿vale? y luego quería también actualizaros con una cosa que es que al final con reciclaje de este de cartas que hacemos fuera de cámara y tal me he empezado a hacer a Roy King y llevo ya tres plantillas de cinco ya está genios que sea lo que tenga que ser si nos toca duplicado durante el año pues nada y así a lo mejor algún día hacemos algún equipito con irlandeses o algo por el estilo ¿vale? esta mejora no me estoy haciendo casi ninguna porque me parecen bastante atraco y lo importante también genios que tengo cuidado tengo por aquí de objetivos que han salido justo esta semana mira primera adquisición dice Rivals gana 100 partidos en Rivals con al menos siete jugadores de primera adquisición nos dan un sobre de 50.000 que lo reclamo ahora mismo o sea otro sobre de 50.000 como en Rivals y de grupo otro sobre de 100.000 o sea es como si fuesen dobles recompensas de Rivals no os quejaréis no os quejaréis no os quejaréis que esto es auténtica trilería y ahora todavía nos queda por hacer una cosita más así que bueno a ver si hay suerte ahora con estos sobres de recompensas digo yo que serán buenos los ratios además el sobre de 50.000 lo que tiene 83 plus vamos a por el genio os queremos cartilla de color naranja no camina de list de bridge los dos son 85 bueno no está mal 85 de media por el momento esto no quiere caminar hoy genios un if por ahí vale genios pues hemos reciclado las cartas de la premier que había varias en un sobre oro jumbo premium así que vamos a abrir esto es transferible es complicado que toque algo pero es transferible nunca se sabe igualmente hacemos ahí restock del equipo con consumibles con jugadores etcétera así que está estupendo también mil monedillas por ahí esto para arriba vamos al sobre de 100.000 y ahora nos queda por cierto que también me he sacado la ficha que me quedaba no me acuerdo de comentarlo pero nos queda por cierto también el 10 el 10 jugadores de 81-89 cuidado eh venga sobre de 100.000 esto es de recompensa de temporada algo tiene que salir no camina ni uno hoy ¿qué es esto? Papu Gómez bueno no está mal además nosotros lo tenemos pero comprado en el mercado al Papu o sea que va pero esto aquí buf cuidado vale familia pues hemos reciclado las cartas de más puntuación duplicadas que había 3 o 4 de 82-83 y tal los hemos reciclado ya en empezarnos a Ben Rama que al final pues mira ya como se nos ha presentado así pues lo vamos a completar y con las otras cartas me he hecho una doble mejora de 81 plus ya que estamos aquí también vamos a canjear el 10 jugadores de 81-89 que como digo me parece muy interesante hacerlo en esta promo porque todas las cartas menos 2 es decir todos los headliners menos Mbappé y Van Dijk todos te podrían salir en este sobre así que vamos a hacer aquí ya también lo de las fichas que también os lo había prometido ¿vale? ahí tenemos las 3 fichitas y abrimos también para cerrar el sobre este a ver si yo que sé al menos que nos toque alguna media o si hubiera suerte pues alguna carta de la promo ¿de acuerdo? creo que es un gran momento para abrir este sobre así que genios vamos a abrir los sobrecitos de lo que hemos reciclado ya está bueno al final entre una cosa y otra estamos abriendo aquí con la tontería bastantes sobres y todo esto para adentro ¿vale? venga sobre de Ben Rama sobre Auro Premium transferible a ver si nos toca alguna cosita nada bueno lo mismo que decimos siempre por lo menos para ir regenerando el club a nivel de jugadores eso es pues todos para adentro bueno esto igual igual alguna cosilla de estas vale monedas ¿no? esto de redes o cañón azul lo voy a mandar arriba que igual vale monedillas algo de esto ¿vale? vamos a abrir ahora el sobre la doble mejora de 81 plus que no han sido buenas estos días pero nunca se sabe panelitos al menos bueno Jaquín Zijek había gente en los comentarios que estuve mirando y decía que por ejemplo que la última vez que hubo estas mejoras que a nosotros no nos fue mal del todo hubo gente que dice que no les tocó nada y por ejemplo esta semana que a mi me está yendo muy mal con estas mejoras hay gente que le están tocando bastantes cositas esto como decimos siempre es una cuestión de suerte ¿vale? es una cuestión por supuesto de insistir de no dejarlo de lado de farmear como chinos y al final hago tocar así que cerramos con la mejora esta con el sobre este de 10 jugadores 81-89 ni un caminante hoy a ver si aquí por lo menos hubiera suerte me veo venir que lo máximo va a ser un panel de 84 pero bueno genios nunca se sabe suerte a todos bueno caminante al menos venga va Hummels por lo menos un caminante vamos vamos hombre que con todo lo que hemos abierto hemos abierto dos sobres de 100.000 y dos de 50.000 ya serían 300k solo en eso luego hemos abierto la previsualización de 25.000 el sobre Arojumbo Premium ¿qué más hemos abierto? hemos abierto dos o tres sobres de 7.500 hemos abierto a lo mejor casi 400k de sobres hoy casi 400.000 monedas de sobres y solo este caminante pero bueno ya está pues nada genios lo vamos a dejar ahí esto a lo mejor lo puedo reciclar ya en Ben Ramo ahora después ya lo miraré así que nada espero que hayáis pasado aquí un buen ratito suerte a todos por supuesto y ya está nos vemos aquí mañana con ronda doble sobre las 3 de la tarde tendremos vídeo no sé si meteremos el clasificatorio o se me ocurrirá otra cosita si hiciésemos el clasificatorio jugaremos por supuesto con Roberto Carlos eso sin ninguna duda y luego por la tarde hacemos directo para ver las cartas del equipo 2 y todo el tema ¿vale? como ya os dije si tenéis algunos listos el icono medio puedo intentar abrir aquí mañana algún icono medio ¿vale? por lo menos que abramos 4 o 5 a ver si repartimos un poquito de suerte ¿vale? directo empezaremos sobre las 7 menos 20 7 menos cuarto nada 15 minutillos antes para ver el equipo 2 de Headliners aquí juntos ¿vale? así que hasta que vaya bien todo un abrazo cuidaos ¿vale? Gracias.